El padre Daniel Carreño duró 32 años de estar recopilando un material de trabajo y de investigación sobre la evangelización desde la llegada de los españoles hasta la formación de la diócesis Socorro San Gil. Esa es la esencia del segundo tomo del libro. Sobre el lanzamiento, su autor dio esta explicación. Cómo ha sido la evangelización desde los inicios de la llegada de los españoles a esta región hasta el presente, el segundo volumen se centra en la historia de la diócesis de Socorro San Gil. Respecto a la dedicación para escribir el trabajo, el sacerdote explicó. En el proceso fue ahí robarle tiempo al tiempo, un trabajo que se fue haciendo lentamente y para un escritor el editar una obra a veces resulta difícil que alguien le patrocine. La universidad hizo el servicio de editar estas obras y por supuesto estoy expresando el agradecimiento por ese apoyo. El escrito de este segundo tomo contempla hechos específicos, comenta el presbítero. Se encuentra un proceso que es la concreción que se va haciendo día a día de lo que es hoy nuestra cultura porque la evangelización determina en mucho la cultura que tenemos, el pensamiento que manejamos, las tradiciones que hacen parte de toda la cultura regional. El rector de la institución y el obispo de la diócesis hablaron del rol que jugó este Centro Superior de Educación en el caso de la obra escrita. Nosotros como institución de educación superior tenemos la obligación de rescatar memoria histórica, en este caso de la Iglesia Católica, como fundadora de Unisan Gil, pero también como ente que ha realizado muchos aportes para el desarrollo social, para el desarrollo comunitario, no solamente de San Gil sino también de las poblaciones del sur de Santander. Me parece que finalmente se logró el sueño que desde hace años se tenía en la diócesis y en la persona del padre Daniel Carreño, porque yo recién llegado a esta diócesis, hace más de nueve años teníamos el primer tomo, que es el proceso de evangelización de la diócesis de Socorro de San Gil antes de ser constituida como diócesis, pero el inicio de mucho tiempo de evangelización en esta región. ¡Gracias!